Un saludo. Un saludo, queridos hermanos. Son a las seis y uno. En un minuto estamos entrando en vivo a la nueve y noventa. Qué placer estar con ustedes. Mi voz no está en la mejor posición y condición, pero tenemos todas las ganas de bendecir al pueblo. Así que oren para que el Señor me use y pueda traer mensaje de bendición en esta hora. Bienvenidos. Esta es Radio La Verdad Profética. Una nueva etapa, un nuevo momento de nuestra experiencia. Bendiciones. Gracias. 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 Un saludo cordial, un saludo cordial, un saludo cordial a cada uno de nuestros hermanos y amigos, a toda nuestra audiencia de la 990 y Radio La Verdad Profética, transmitiendo el programa. El programa que ha sido de bendición para muchos, muchos de ustedes. Queremos bendecirles, mandar una paz del Señor, mandar la gracia divina a sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Gracias. Y aquí estamos, aquí estamos ya en vivo, transmitiendo para la honra y gloria de Dios. A todos ustedes que se han comunicado con nosotros en el fin de semana, les agradecemos. Aquellos que lo han hecho directamente llamándonos. Aquellos que lo han hecho a través de un texto. aquellos que nos han escrito un whatsapp uno de los medios de comunicación popular aquellos que nos han escrito a través de facebook y también a través de twitter aquellos amigos y personas que apenas empiezan a escucharnos este es su programa la verdad profética aquí nuestro ministerio hace énfasis en la importancia de las profecías en la importancia de una preparación para los días que vienen el señor nos ha sostenido hasta hoy el señor nos ha guardado el señor nos ha bendecido sin embargo necesitamos seguir preparándonos necesitamos seguir capacitando los necesitamos llegar a ser ese pueblo que el señor está por utilizar de una manera magda una manera extraordinaria una manera poderosa y lo más importante queridos hermanos es que dios quiere usarlo usted quiere usarme a mí quiere hacer de nosotros lo que dice mateo 5 14 la luz del mundo así que bienvenidos empezamos una nueva semana gracias al señor estamos ya transmitiendo en la 9 90 como todos ustedes saben es nuestro programa de lunes a jueves así que de lunes a jueves ustedes nos escuchan en la 9 90 y 24 horas 7 días a la semana pueden escucharnos en radio la verdad profética ustedes sencillamente van a nuestra página o este en nuestras redes sociales le hacen clic a los links que hay ahí para escucharnos es tan sencillo como bajar una aplicación en su celular su tableta inteligente va a sus aplicaciones y baja la aplicación que se conoce como listen to my radio allí le va a salir un número 2 baja la primera opción que le da una vez en esa aplicación solamente debe describir junto la verdad profética y automáticamente estará escuchando nuestra radio 7 días 24 horas con temas de crecimiento con reflexiones de la biblia con música que eleva y sobre todo usted tendrá un encuentro con el señor es entonces hermanos un placer un placer un placer saludar a todos nuestros hermanos que se han reportado y que nos han ya dicho que están escuchando en diferentes estados del país en diferentes países del mundo y que placer estar transmitiendo aquí en la metroplex gracias gracias a todos ustedes empezamos la palabra de dios nos dice en el libro de salmos salmo capítulo 25 versículo 4 dice así muéstrame oh jehová tus caminos y enséñame tus sendas muchos de nosotros perdemos el proceso del crecimiento perdemos la oportunidad de madurar constantemente como el salmista david aquí en el capítulo 25 debemos estar orando señor muéstrame señor guíame señor enséñame tus sendas con esto queridos hermanos aquellos que puedan posarriarnos y pedirle al señor que bendiga el programa de esta hora oremos querido dios en el nombre de cristo jesús invocamos tu presencia señor ven guíanos tú has prometido en san juan san juan 16 13 que unos darías de tu santo espíritu y él nos guiaría a toda verdad él nos enseñará las cosas tuyas bendice esta estación bendice este medio bendice a los que están sintonizando señor esta radio que obtengan una bendición que tú puedas bendecirles prosperarles y darles la bendición que hoy están buscando si alguien por casualidad está pasando en esta estación señor regálale esa bendición que preste oído al mensaje de esta hora al mensaje final la verdad presente señor que hoy estás trayendo para sellar a tus hijos para sellar a los especiales a los escogidos a los obedientes a los que desean ser utilizados por el altísimo gracias por escucharnos en el nombre precioso de cristo jesús amén el tema de hoy es un tema muy interesante vamos a empezar una nueva serie y vamos a estar analizando algunas profecías de importancia de crecimiento de temas de salvación temas que impactan no solamente el intelecto sino el alma que hacen un llamado al despertamiento el libro de efesios efesios capítulo 4 la palabra de dios nos dice así capítulo 4 versículo 13 este es el plan de dios hasta que todos llegamos a la unidad de 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 la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la plenitud de cristo queridos hermanos amigos oyentes si el objetivo no es llegar a ser no sólo como cristo porque muchos tienen un concepto de cristo muy malo piensan que ser como cristo solamente lo interpretan como ser noble dulce sonriente pero aquel cristo obediente aquel cristo que dijo vete y no peques más aquel cristo que aunque levantó el pecador condenó el pecado aquel cristo que precisamente por salvar murió en favor de la humanidad ese cristo es descuidado ese cristo no es aceptado el cristo del sacrificio el cristo de la muerte al yo el cristo que odia el pecado el cristo el cristo de reforma aquel cristo que entró agarró una vara y limpio el templo barrio sacó lo que no era correcto en su iglesia ese cristo no es aceptado hoy día así que llegar a ser como cristo involucra más que sonreír el diablo sonríe los demonios sonríen y en algunos casos son más guapos que algunos cristianos o sea ellos podrían ser muy cristianos pero la biblia quien recios capítulo 4 versículos 13 dice hasta que todos lleguemos primero a la unidad de la fe del conocimiento del hijo de dios y cuál es esta perfección hay una a la medida a la exactitud al nivel al nivel de la edad de la experiencia de la gloria del carácter de la plenitud de cristo ese es el cristo que presenta la verdad profética un cristo perfecto un cristo que busca perfección santidad pureza obediencia no a medias sino con por eso es importante queridos hermanos amigos que nosotros nos enfoquemos en lo que dios dice en su palabra el tema de hoy se titula el otro ángel la mayoría lee la biblia y le fascina estancarse en el nuevo testamento por ejemplo san juan 3 16 de tal manera amó dios al mundo que dio a su hijo un hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida un versículo básico importante pero muy básico y muchos allí se estancan como si jesús dios nos ama dio a su hijo por salvarnos y se quedan estancados luego tenemos a otro grupo que enfatiza mucho en dios es amor dios no es juicio dios no regaña dios no corrige dios no 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 te va a llamar la atención o no él es amor y ahí se estancan hay otros que les fascina efesios 2 versículo 8 salvos por gracia o sea una vez usted acepte a cristo por su gracia usted es salvo haga lo que haga eso no importa porque porque somos débiles no podemos vencer somos pecadores y él nos entiende pero somos salvos por su gracia hay otro grupo que se enfoca en el antiguo testamento y y somos el pueblo y somos los testigos y somos la iglesia pero no quieren aceptar al cristo del nuevo testamento luego tenemos a otro grupo muy famoso muy conocido aquel grupo que se enfatiza solamente en los diez mandamientos éxodo 20 dice san juan 14 cuando cristo hablaba de no dejarnos solos les fascina citar san juan 14 versículo 15 si me amáis guardar mis mandamientos citan el versículo y es una cantaleta el sábado el sábado el sábado el sábado el sábado y también se están o sea esto es su todo no pueden expandirse más y qué bueno fuese que para ti hacemos los diez mandamientos no el énfasis es el sábado el sábado el sábado y se descuida a cristo su gloria su imagen y todas sus otras grandes verdades le pregunto en qué grupo está usted interesante verdad tema muy interesante en qué grupo está usted hay otro grupo este otro grupo cree que es el atalaya y hace un énfasis grande en el mensaje de los tres ángeles 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 pero como muchos tampoco avanzan y en estos habemos muchos de verdad presente es más estos de los tres ángeles están muy lejos de una relación íntima con el cristo que iniciamos leyendo en efecios si ven en efe trata siempre desviarnos de una u otra manera por ejemplo hay una hay un camino verdad cristo es un camino por un lado o mejor dicho el camino tiene dos lados a satanás no le importa si usted está en el lado liberal o en el lado del fanatismo pero él está preocupado que usted esté en el centro así que hay muchos no gritando la gracia y otros gritando el amor y otros gritando jesús jesús y otros gritando los mandamientos los mandamientos y otros gritando el sábado el sábado y otro grupo gritando los tres ángeles los tres ángeles lo que estoy diciendo es que ninguno de esos puntos está errado pero estoy afirmando que muchos se han estancado en cada uno de sus puntos y no han podido crecer es el plan de dios según efecios 4 versículo 12 y 13 que debemos ir para la perfección de los santos para la obra del ministerio para edificación del cuerpo de cristo hasta que todos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de cristo así que el proceso que dios requiere de sus hijos es el mismo que la biblia dice que cristo tuvo porque cristo fue victorioso a cada etapa porque se estancó se estancó en la fe de los padres se estancó en las costumbres de su iglesia se estancó en lo poco que aprendió de pequeño se estancó en lo que aprendió de joven se estancó en lo que aprendió de adulto no la vida en lucas capítulo 2 versículos 39 y 40 dice más como se cumplieron todas las cosas según la ley del señor volvieron a galilea a su ciudad de nazaret y el niño crecía y fortalecidas y se llenaba de sabiduría y la gracia de dios era sobre él más tarde esto es en la edad de niño más tarde siendo joven dice el verso 52 51 y 52 y descendió con ellos y vino a nazaret y estaba número uno sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón pero que ha pasado con jesús y jesús crees y ya que hacía jesús crees y ya no se ofenda pero que hacía jesús crees y ya en sabiduría en edad y en gracia con dios y los hombres o queridos hermanos amigos usted que los escucha aquí en la 990 m en el metroplex de dallas usted que está escuchando radio la verdad profética en esta obra está creciendo o está estancado al diablo le fascina que creamos cualquiera de las cosas que mencioné pero estancados cualquiera de los puntos finales que creamos como base como parte de nuestro crecimiento es correcto pero no es lo único que hay hay que crecer y sobre todo crecer desarrollar el carácter el conocimiento la personalidad semejante a cristo queridos hermanos hay que crecer no hay que estancarnos aquellos que gusten comunicarse con nosotros mandarnos un texto o llamarnos después del programa pueden hacerlo al 214 al 214 al 214 205 5904 214 205 5904 214 205 5904 y puede visitar nuestras páginas la verdad profética puntocom la verdad profética puntocom y miguel martín punto info miguel martín punto info muy bien entramos ahora a la segunda parte del tema debemos cuidarnos de estancarnos debemos crecer continuamente miren lo que dice la inspiración imagínense hermanos si nosotros no estamos creciendo y estamos estancados yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo pero díganme si no es importante testimonios para los ministros aquí viene una citadura tremenda fuerte pero bueno hay que leerla hay que leerla hay que zarandear nuestra intelectualidad nuestro conformismo nuestro laudicianismo nuestra seguridad de estamos haciendo la obra de dios estamos avanzando y los judíos creían que estaban avanzando la gente la gente de los días de no creían que estaban bien en los días del catolicismo de la edad media el pueblo creía estar yendo al cielo pero en eso interrumpió un noé en eso interrumpió un isaías en eso interrumpió un jeremías en eso interrumpió un juan el bautista tan seria era la situación que dios tuvo que mandar a otro llamado jesucristo tan seria era la situación que dios tuvo que mandar a un lutero para zarandear al pueblo al mundo a las iglesias y hoy es tiempo de hacerlo es tiempo de hacerlo testimonios para los ministros página 30 dice oigan lo que dice tenemos muchas lecciones que aprender cuantas hermanos muchas que aprender y muchísimas que desaprender hay hermanos con quienes estudio o en nuestros seminarios uno puede ver cuando uno está presentando al pueblo mientras uno diga lo que ellos ya han escuchado o como loro uno repita lo que otros han dicho siempre están amén aleluya uy usted que bien predica pero una vez uno empiece a enseñar más profundo a inquietar la manera de pensar del pueblo uno empieza a ver esos rostros especialmente aquellos que lo invitan a uno uno empieza a ver esa desconformidad eso como ay no vaya a decir algo diferente a lo que hemos dicho aquí es que eso vamos a hacer vamos a decir algo diferente algo más profundo algo que inquiete al pueblo algo que haga el pueblo ir otra vez por sí mismos a las escrituras y por ellos mismos digan esto es verdad o esto es mentira si usted es mentira si usted es adventista del séptimo día y cree que todo ya lo sabe hermano no solamente no va a ser sellado sino que usted va rumbo va rumbo a la perdición porque porque nuestra profeta helena de white dice testimonios para ministros página 30 tenemos muchas lecciones que aprender y esto no es estático esto no es el estatus quo estable neutral no esto es progresivo desde el primer día que usted vino a cristo desde el segundo día que estuvo en la iglesia y hasta este día usted y yo debemos estar creciendo aprendiendo cuantas cosas muchas y muchísimas que desaprender solo dios y el cielo son infalibles serán chasqueados como serán serán chasqueados quienes creen que nunca habrán de abandonar una opinión acariciada quiere decir que muchos tenemos opiniones acariciadas entre el profeso pueblo de dios y como van a ser chasqueados yo me he dado cuenta que mientras un famoso diga cualquier cosa cualquiera se oigan bien no estoy diciendo que lo cree estoy diciendo que se lo traga se lo toma sin cuestionarlo lo dijo x persona famosa conocido cuál es el problema él sabe lo que está diciendo cuidado cuidado tenemos que asegurarnos que es palabra de dios tenemos que hacerlo por nosotros mismos y esto que tiene que ver con el otro ángel el libro de apocalipsis en el capítulo 14 un capítulo muy famoso muy famoso allí encontramos el mensaje de los tres ángeles apocalipsis 14 versículos 6 al 10 dice así y día otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo en alta voz temer a dios y dadle honra porque la hora de su juicio es venida y adoran aquel que ha hecho el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas claramente cuando se predica el evangelio estamos predicando el mensaje del primer ángel pero cuál es la diferencia entre un adventista y un cristiano común de cualquier otra religión bueno todos predican el evangelio la diferencia con el adventista es que el adventista entiende que cuando está predicando el mensaje del primer ángel no sólo está predicando el evangelio o sea que son las buenas nuevas sabían ustedes que el evangelio también tiene malas nuevas repito muchos conocen al evangelio como las buenas nuevas pero sabían ustedes que el evangelio también tiene malas nuevas noticias que no gustan escucharse que quiero decir que el evangelio no solamente trae buenas nuevas de salvación para el pecador sino que en el contexto de la profecía de apocalipsis 14 versículo 7 dice que el mensaje del primer ángel no solamente es el evangelio sino también el mensaje del juicio esas también son las malas para los que no obedecen al evangelio diciendo en alta voz temed a dios número uno darle honra porque la hora de su juicio es venida y adorada aquel que ha hecho el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas quiere decir que el mensaje del evangelio tiene dos partes las buenas donde el evangelio hace efecto y uno pasa el juicio las malas donde uno pasa el juicio y es desechado no es sellado si usted es un adventista del séptimo día y dice creer el mensaje de los tres ángeles y no está predicando el mensaje del juicio impregador tanto de muertos como el de vivos usted no conoce el verdadero evangelio de apocalipsis muy bien apocalipsis 14 versículos 8 y vi a otro ángel que le sigo diciendo ha caído ha caído babilonia que a gran ciudad porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación este es el mensaje del segundo ángel y de que habla habla de la caída de babilonia esto es simple hermanos la iglesia adventista el séptimo día no es babilonia el problema con la iglesia es que está en un estado laudicense eso quiere decir tiene la verdad y no la practica babilonia tiene su raíz con la palabra babel recuerdan la torre de babel hay génesis 10 y capítulo 11 esta torre de babel fue destruida por dios causando confusión así que el mensaje del segundo ángel le habla a todas las otras iglesias que al enseñar doctrinas de hombres al estar enseñando las cosas que no son del todo bíblicas están confundiendo al pueblo y están confundiendo al mundo en ese contexto todas las otras religiones que no tienen la verdad en su totalidad que son babilonia y estos mensajes hay que proclamarlos estos mensajes hay que darlos y hay que proclamar la caída de babilonia como la inmortalidad del alma como la doctrina de la suerte como la doctrina del rapto como la doctrina del domingo como la doctrina del reverendo del sacerdote aquí en la tierra como la doctrina de la misa y muchas otras falsas doctrinas estas doctrinas que están confundiendo dios les llama a todas estas religiones babilonia y noten así como hay un grupo que proclama el mensaje del primer ángel el evangelio las buenas nuevas y el juicio bueno para los fieles que pasan el juicio pero malas noticias para los que no pasan el juicio serán cortados desechados borrados del libro de la vida así debe de haber un pueblo que esté alzando la voz en contra de babilonia hermanos si usted ve mirenlo de tres maneras veanlo dos veces literal y veanlo uno profético babilonia o babel antiguamente después del diluvio no era algo pequeño era algo tan grande que el único que pudo intervenir fue dios fue dios el que intervino en el caso de babilonia como medio quien intervino para su caída dios fue un imperio y desde el punto profético aquí en apocalipsis 14 y 17 babilonia no es cualquier cosa está creando también un imperio pero debemos predicar que por más grande que sea si es falsa doctrina que está confundiendo al mundo dios la va a destruir si usted y yo querido oyente no somos parte del pueblo de dios de la iglesia que está vestida del sol de apocalipsis 12 usted y yo vamos a ser destruidos dios va a destruir a babilonia y ya dije la iglesia adventista del séptimo día no es babilonia es la odisea es entonces el trabajo de la iglesia alzar la voz en contra de las falsas doctrinas en contra de babilonia babilonia ha caído así que el mensaje el segundo ángel habla de la caída de babilonia y debe de haber un pueblo que lo proclame ahora cuál es el mensaje del tercer ángel dice apocalipsis 14 versículo 9 y el tercer ángel le sigue diciendo proclamar el evangelio y el mensaje del juicio uniéndolo con la caída de babilonia y la paz de cristo sea con cada uno de vosotros amén así dice su biblia así la es su biblia no el mensaje del tercer ángel no es el mensaje del evangelio en otras palabras no es el mensaje del primer ángel hermanos si yo les digo a ustedes uno usted va a confundir el uno por el diez si yo le digo a usted diez lo va a confundir por el uno el mensaje del primer ángel es el mensaje del primer ángel el mensaje del segundo ángel es el mensaje del segundo ángel no es el primer mensaje del tercer ángel el mensaje del tercer ángel no es ni el primero ni el segundo es el tercer mensaje y el mensaje del tercer ángel no habla del evangelio en el evangelio usted trae buenas nuevas esperanza oportunidad en el mensaje del primer ángel usted hace un llamado a la conciencia de que estamos por pasar el juicio muchos que han muerto están pasando el juicio hoy el juicio es muerto pero muchos estamos vivos estamos pasando el juicio de los vivos el mensaje del segundo ángel es claro a molestar que babilonia va a caer por más potente que sea x iglesia va a caer por sus falsas enseñanzas pero el mensaje del tercer ángel no dice como yo leí de hecho me lo inventé por me lo inventé no no dice así el mensaje del tercer ángel dice apocalipsis 14 versículo 9 y el tercer ángel lo siguió diciendo que dijo diciendo en alta voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal de su frente o en su mano verso 10 este también beberá del vino de la ira de dios queridos hermanos noten que claramente el mensaje del tercer ángel no es el primer mensaje no es el segundo mensaje el mensaje del tercer ángel claramente va a alzar la voz en contra de la falsa adoración en contra de la bestia en contra de su imagen usted no está predicando el mensaje del tercer ángel si usted no está predicando lo que va a ocurrir con los que tomen esa señal acepten ese sistema ese nuevo orden mundial esa ley dominical eso no es mensaje del tercer ángel es importante queridos hermanos que entendamos esto dice en el libro eventos de los últimos días página 69 eventos de los últimos días página 69 si alguno de ustedes desea comunicarse con nosotros por favor hágalo al 214 214 205 5904 214 205 5904 o puede visitarnos laverdadprofética.com y miguelmartin.info laverdadprofética.com evento de los últimos días página 69 dice así en estos últimos días es nuestro deber le está hablando al pueblo de dios es nuestro deber indagar el pleno significado de los mensajes del primero el segundo y el tercer ángel quiere decir que no hemos indagado que no hemos profundizado que no hemos eh ido a lo profundo en estas verdades hemos analizado estos temas por encimita o queridos hermanos yo le invito que vuelva a estudiar con cuidado con detalle con lupa con oración con ayuno el mensaje de los tres ángeles y no confunda chicha con limonada no confunda leche con leche cuarteada no lo confunda no lo confunda asegúrese de estar estudiando el mensaje de los tres ángeles el mensaje del primer ángel segundo y del tercero dice el espíritu de profecía en estos últimos días es nuestro deber indagar profundizar investigar el pleno significado de los mensajes del primer ángel el segundo ángel y el tercer ángel todas nuestras transacciones debieran estar en armonía con la palabra de dios los mensajes del primero y el segundo y el tercer ángel están unidos entre sí y se revelan en el capítulo 14 de apocalipsis desde el sexto versículo hasta el final hermanos hay mucho más aquí pero quiero enfatizar que cada mensaje es eso un mensaje ahora será que hay algo más que esto cuando el pueblo no entendió el primero que hizo dios les mandó el segundo cuando el pueblo no entendió el segundo que hizo dios les mandó el tercero pero ahora nos hemos estancado que vamos a ver que ahora dios ve necesario mandar a otro ángel a otro mensaje mire lo que dice la inspiración están listos para esto vamos a joya de los testimonios los testimonios tomo 3 este es su programa la verdad profética temas relevantes oportunos verdad presente el último mensaje de amonestación antes del seguimiento antes del fuerte pregón está usted preparándose hoy de los testimonios tomo 3 página 13 dice la inspiración hemos de poner a un lado nuestros planes estrechos y egoístas recordando que nos que se nos ha encargado una obra de la mayor magnitud y de la más alta importancia al hacer esta obra estamos pregonando los mensajes del primer ángel del segundo y del tercero qué más dice y y preparando así la llegada de aquel otro ángel del cielo que ha de iluminar la tierra con su gloria wow noten aquellos que les fascinan los libros del espíritu de profecía imagínense hermanos si apenas entendemos el mensaje del segundo y del tercero comprenderemos aceptaremos abriremos la mente que hay otro ángel sí dice aquí el espíritu profecía que aparte de los tres hay otro ángel y dónde está ese otro ángel en la biblia busquemos en el libro de apocalipsis apocalipsis capítulo 18 versículo 1 dice así después de estas cosas vi otro ángel repito después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia y la tierra fue alumbrada con su gloria lo que juega de los testimonios como tres página 3 está diciendo que mientras predicamos y proclamamos el mensaje del primero segundo y tercero como pueblo como iglesias como líderes como pastores como miembros debemos de estar esperando al otro ángel al ángel de apocalipsis 18 1 y la gran pregunta es este otro ángel es la segunda venida de cristo es el derramamiento del poder pentecostal o es otro mensaje algunos dicen no es la segunda venida de cristo no se preocupe como es que mientras predicamos para cuando cristo venga ya no vamos a estar predicando la gracia se ha terminado las plagas han caído ya no hay gente para salvar y sin embargo aquí en los testimonios como tres página 13 dice que mientras predicamos tiempo de gracia momento de salvar mientras predicamos el mensaje del primer ángel segundo y tercero que debemos de estar buscando el otro 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 ángel no no la radio no se trabó la señal no se trabó lo repetí el otro ángel queridos hermanos no sólo hay tres si usted es cristiano y no conocía el mensaje de los tres ángeles pues sepa que hay tres ángeles importantes en apocalipsis 14 y si usted ya conoce el mensaje de los tres ángeles y no ha reconocido estudiar y profundizado que hay otro ángel pues escúchelo sépalo y es tu hielo porque es importante no sólo hay tres hay otro ángel y cuántos ángeles hace cuatro esto me trae a uno de mis números favoritos el número 4 en jueves 2 2 cuando vengan esas tinieblas esa oscuridad esa nube y esa sombra esos cuatro símbolos de un evento que vimos es la marca de la bestia cuando esos cuatro vientos de apocalipsis 7 versículo 1 los soplen que va a tener dios exactamente va a tener no a tres ángeles va a tener a cuatro poderosos ángeles la pregunta está todavía por contestarse este otro ángel que representa el tiempo ha transcurrido queridos hermanos ya estamos por terminar pero quisiera aprovechar hermanos de que si a usted le ha bendecido ha sido bendecido con estas programaciones por favor comuníquese con nosotros y agradecemos su apoyo su apoyo para seguir aquí en la estación y poder este extendernos ya que estos temas temas son muy muy importantes y a todos los que lo han hecho que el señor me los bendiga porque si no fuera por ustedes hoy no estaríamos transmitiendo pero aquí estamos gracias a quienes a dios y a ustedes en conclusión que representa ese otro ángel bueno primeramente hacemos la lógica mientras estoy buscando aquí una cita llamados en el primer ángel el primer ángel que representa un mensaje el segundo ángel que representa un mensaje el tercer ángel que representa un mensaje un mensaje entonces como es que usted dice que el otro ángel representa la segunda venida de cristo cuando cristo ha venido aquí como un ángel en su segunda venida no va a venir como un ángel va a venir como rey de reyes y señor de señores si usted dirá bueno allá en los días de abraham se apareció pero no tiene el evento y aún así él se identificó como dios como el hijo del altísimo en primeros escritos página 277 miren lo que dice tiene el título el fuerte clamor solamente voy a leer la parte que comenta lo que es el ángel en esta semana vamos a estar profundizando lo que este otro ángel involucra el otro ángel aparte de los tres o se va a estancar y lo va a rechazar lo que le estoy proponiendo es que avance que crezcamos que avancemos en la luz del señor primero los espíritus página 277 dice sí después vi otro ángel poderoso al que se le ordenó que bajase a la tierra subrayen y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje sigue diciendo este mensaje hablando del otro ángel este que unió su voz con el tercero este mensaje otro ángel parecía ser un complemento del tercer mensaje conclusión este otro ángel es un mensaje adicional adicional cuál será ese mensaje adicional que dios va a mandar al pueblo y finalmente hermanos si dios va a mandar a este mensaje adicional por eso es que usted si usted no ha aceptado y creído el mensaje de los tres ángeles cuando empieza a escucharlo se siente raro e incómodo y cuando usted ya cree en el mensaje de los tres ángeles y no ha escuchado de este otro ángel cuando este otro ángel viene en el mensaje que dios trae a su pueblo siendo un mensaje adicional usted se siente raro e incómodo alguno le llaman cuidado eso no es del pueblo eso no es aprobado eso es falso tengan cuidado pero es la inspiración que dice que hay que esperarlo que hay que recibirlo y que es un mensaje adicional primeros escritos dice que hace este ángel que hace este mensaje adicional la obra de este ángel comienza tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel cuando éste se intensifica hasta hacer un fuerte pregón ojo y oído porque ya vamos saliendo del aire así se prepara el pueblo de dios ninguno de los que me está escuchando ninguno del pueblo de dios podrá enfrentar ni el pequeño y previo tiempo de angustia ni el tiempo de angustia grande ni las plagas ni la ley dominical ni el periodo de decreto de muerte ni el resplandor de cristo nadie de los que me está oyendo como pueblo podrá sobrevivir si no es preparado no con el mensaje de los tres ángeles porque eso ya es básico sino con el mensaje del otro ángel queridos hermanos espero en el señor que usted haya sido bendecido hoy que el señor me lo siga bendiciendo ha sido un placer haber transmitido para el pueblo entendiendo que el tema de hoy enfatizó que hay otro ángel que es un mensaje adicional un mensaje que nos prepara para lo que viene que el señor me los bendiga y será hasta la próxima bendiciones bendiciones y y to Gracias. 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 Hagamos que estos medios sean de bendición. Invitemos a otros. Invitemos a otros para que nos acompañen y puedan escuchar estas verdades oportunas. Que el Señor me los bendiga. Nos despedimos con una oración. Gracias por acompañarme aquí en el programa de La Verdad Profética por la 990 AM en la Metroplex o el Metroplex de Dallas, Texas. Oremos. Queridos, te bendecimos, Señor, por habernos amonestado hoy. Te imploro que nos enseñes a crecer como Jesús. Bendice a todos los que nos oyeron y que esta radio, esta radio pueda ser de bendición de ahora y por la eternidad. Bendice a los corazones de quienes nos han apoyado y de aquellos que desean hacerlo, Señor. Inquiétalos para que podamos tener más medios, más oportunidades y más tiempo para poder transmitir. Gracias nuestro Dios en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendice a cada uno de nuestros oyentes. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Que el Señor me los bendiga y seguimos transmitiendo aquí en Radio La Verdad Profética 24 horas, 7 días a la semana. Así que aprovechenlo. Aprovechenlo. Al estar cocinando, manejando, haciendo ejercicio, trabajando. Aquí estamos para acompañarles. Bendiciones y saludos a todos. Bendiciones y saludos a todos. Gracias.